Hola, niños. Muy buenos días. Me da mucho gusto estarles saludando. Ya estamos a mitad de semana. Se va muy rápido el tiempo. Parece que fue ayer antier, ¿cierto? Que volvimos otra vez de vacaciones. Los días se van muy rápido, al igual que las clases, ¿sale? Espero que a lo largo de estos días que han estado, pues, como que otra vez adaptándonos un poquito a este sistema en línea en la que nosotros estamos, pues, básicamente, ¿verdad? Tratando de llegar hasta sus hogares y, sobre todo, enviando de la manera más clara posible las actividades que van a realizar, ¿sí? Creo que ha sido algo muy bueno, un trabajo en conjunto, cabe mencionar. Y, pues, espero que lo sigamos haciendo de esta forma para que podamos seguir teniendo resultados muy favorables, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a realizar una pequeña actividad que tiene que ver con el tema de la ciudadanía global, ¿sí? ¿Cuál es esta actividad? Bueno, principalmente vamos a abrir nuestro libro de lenguaje y comunicación en la página 107, ¿ok? Vamos a encontrar esta página que te estoy mostrando aquí. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Bueno, básicamente, lo que vamos a realizar ahorita es una lectura. Me agradaría bastante que, por favor, leyeran junto conmigo, precisamente para que podamos, obviamente, pues, seguir practicando esto. Recordemos que algo importante de nuestra formación es el saber leer. No es lo mismo leer que saber leer correctamente. ¿Por qué? Al momento de que nosotros leemos un párrafo, una idea, una oración, tenemos que respetar todos los, en este caso, todas las señalizaciones, o en este caso, ¿verdad? Como comúnmente lo conocemos, todos los puntos ortográficos, ¿sí? Comas, puntos y aparte. Nosotros ya sabemos que ante las comas tenemos que hacer una pequeña pausa, la cual nos da pauta para seguir avanzando y que, sobre todo, podamos entender la idea que se nos quiere presentar, ¿sale? El día de hoy vamos a leer en conjunto, ustedes desde Casita y yo aquí, ¿sí? Puedes ir pausando el video o puedes verlo completamente las veces que sean necesarias para que tú puedas tener una idea precisa de lo que vamos a trabajar, precisamente con la intención de que al momento en que leemos lentamente y, obviamente, respetando los signos de puntuación, ¿sí? Podamos ir comprendiendo lo que leemos. Esto también es parte de lo que es la lectura. Al tener una lectura fluida, también estamos practicando la comprensión lectora. Ya es comprensión lectora, básicamente es entender lo que estamos leyendo. Habitualmente nos toma más de una vez leer el texto para poder entenderlo y es válido. Sin embargo, hay que seguir trabajando esta parte principalmente para poder entender con más precisión lo que queremos o lo que el texto nos quiere dar a entender. Creo que para estas instancias ya tienes por ahí tu libro a la mano. Sí, en caso de que no, bueno, ves leyendo en conjunto conmigo aquí en la imagen que yo te estoy mostrando en la página para que lo vayamos haciendo en equipo. ¿Te parece? Muy bien. Ciudadanía global. Reducir, reusar y reciclar. Yo creo que nosotros ya hemos escuchado esto, ¿verdad? Las tres R's. Reducir, reusar y reciclar. Comúnmente hasta el logotipo, ¿verdad? El logotipo que tenemos aquí desde primera instancia lo vemos y en automático ya sabemos que se refiere a las tres R's que son parte principalmente de una estrategia, ¿verdad? Para prevenir o más bien para reducir la contaminación ambiental. Vamos a empezar a hablar. Dice, hemos hablado ya de quienes somos como individuos. Debemos entender que además de seres individuales, somos parte de un planeta y que su cuidado es también parte de nuestras responsabilidades. Una de las más importantes acciones que debemos considerar es el cuidado del medio ambiente. Esta es una responsabilidad tanto individual como colectiva. ¿Sí? Aquí esta palabra tiene una pequeña apóstrofe, una pequeña comita en la E. Recordemos que como está acentuada, tenemos que alzar un poquito el nivel o el volumen, el tono al momento de la pronunciación. Por eso decimos esta, ¿sí? Se escucha un poquito más fuerte. Colectivo. Nosotros ya sabemos individual es, se refiere a uno solo. Colectivo, varias personas, ¿ok? Bueno, esta es una responsabilidad tanto individual como colectiva en la que todos nos debemos poner de nuestra parte para conservar nuestro planeta, nuestro hogar. Una fórmula efectiva para actuar con responsabilidad hacia la naturaleza es la regla de las tres R. Reducir, reusar y reciclar. ¿Has escuchado hablar de ella? ¿Ustedes ya habían escuchado hablar acerca de la regla de las tres R? ¿Sí? ¿Ya habían escuchado? Espero que sí. En caso de que no, no te preocupes. Aquí vamos a leer un poquito y vamos a explicar a qué hace referencia cada una de estas reglas, que es reducir, reusar y reciclar. Se llama las tres R's porque las tres palabras inician con la letra R, ¿ok? Vamos a dar continuidad a la lectura. Reducir. Tenemos la primera, reducir. ¿A qué hace referencia reducir? Bueno, hace referencia a disminuir el consumo de los recursos que generalmente usamos. Por ejemplo, el agua o la energía eléctrica. Por lo regular siempre, bueno, o comúnmente, ¿verdad? De un tiempo para acá, ya se ha venido aplicando esto de las tres R's, nos dicen o nos dan ciertos consejos de cómo ahorrar agua. O más bien, cómo no tirarla o desperdiciarla. Porque a veces tenemos hábitos un poco, pues, malos. Por ejemplo, comúnmente, cuando nos bañamos, ¿verdad? Al abrir la regadera, muchas personas lo hacen, ¿verdad? De que se mojan. Bueno, ya te mojaste. Tienes que cerrar la regadera para que te puedas lavar tu cabello y pues para que puedas lavar tu cuerpo. Mucha gente lo que hace es dejar la regadera abierta y todavía estar ahí minutos, minutos lavándose el cabello y la regadera abierta. Ahí se está tirando agua. De igual manera, cuando lavamos el trastecito o, por ejemplo, en casa, las amas de casa, que luego lavamos los trastes, por lo general, lo que hacemos es abrirle al grifo y pues obviamente sale el agua, ¿cierto? Estamos lavando el plato y está el grifo abierto. Entonces, lo que se nos ha recomendado es que mejor pongamos unas charolitas, que ahí almacenemos el agua y que estemos enjuagando los platos porque así se reduce en mayor cantidad el agua que desperdiciamos. También es algo importante acerca de la energía eléctrica porque a veces somos muy dados a que tenemos encendido, por ejemplo, el estéreo, la televisión. Ahorita que estamos mucho con estas cuestiones de estar en casa y estamos a veces pegados con el celular y tenemos la televisión prendida. Ahí estamos, pues ahora sí que estamos también pues tomando energía de más porque no estamos utilizando el televisor. Entonces, imagínense esa parte, ¿no? Está bien, bien complicado. De ahí tenemos rehusar. Dice, volver a utilizar las cosas tanto como sea posible y así disminuir los residuos. Por ejemplo, lavar los vasos desechables en lugar de tirarlos. También aquí entra mucho lo de rehusar, que podemos ocupar, por ejemplo, algunos botes de plástico que de refresco o algo así, podemos partirlos a la mitad, un poquito arriba de la mitad y los podemos volver maceteros o volver a utilizar precisamente pues lo que son los vasos u otro tipo de cuestión que a veces comúnmente lo que hacemos es tirarlo, ¿no? Después dice reciclar, dar un nuevo uso a las cosas que desechamos, es decir, convertir en otra cosa algo que hubiera sido basura. Bueno, aquí entra pues lo del refresco, perdón, en la parte de aquí de utilizarlo como si fuera una macetita. También podemos pues básicamente ocupar ciertas cuestiones que a veces nosotros nada más ocupamos una vez y lo tiramos. O sea, podemos darle otro uso. En internet hay muchos videos básicamente de ideas muy, muy buenas que nos abren un poquito pues el panorama y nos precisamente pues nos dicen, ¿no? Y nos dan ideas precisamente de cómo podemos utilizar pues estos, ¿no? Esto que ya comúnmente le llamamos basura y que pues también podemos darle un uso muy bueno para nuestro hogar y así a la vez estamos reciclando, estamos rehusando y estamos reduciendo y al mismo tiempo estamos cuidando nuestro medio ambiente. Dice, en grupo hagan una lluvia de ideas sobre cómo podemos reducir, rehusar y reciclar en la escuela y en la casa. Escribe en una hoja las que te parezcan mejores y por qué lo consideras así. Vamos a totalmente cambiar la mecánica. Es en grupo, lo vamos a hacer de manera individual. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer en nuestra libreta una pequeña lista de cosas que podemos reducir en la casa, que podemos reusar y que podemos reciclar, ¿sale? Va a ser una lista de reducir, reusar, perdón, reducir, reusar, ajá, y reciclar de los objetos o cosas que tengamos en casita, ¿sale? Esa va a ser nuestra actividad. Pueden poner tres, cuatro, dos, o sea, ahí no quiero algo o no les voy a dar un punto de estimación porque básicamente va a depender de lo que ustedes consideren que pueden reducir en casa, ya por ahí les doy un ejemplo, lo que pueden volver a reusar o reutilizar y lo que podemos reciclar para poderle dar un uso nuevo a algo que ya nosotros consideramos como basura, ¿sale? Esa va a ser nuestra actividad del día de hoy. Aquí dice, elabora un cartel en el que expongas a partir de las ideas que escribiste. El cartel no lo van a hacer, ¿ok? Únicamente vamos a hacer esa pequeña listita en el cuaderno. Recuerden que toda actividad en el cuaderno lleva fecha del día de hoy, el tema, ¿sí? Y pues ya la actividad, ¿ok? En realidad no está nada, nada complicada, pero igual te voy a juntar por ahí un videíto de complemento de este tema muy bueno que les va a ayudar también a complementar básicamente lo que acabamos de comentar ahorita. Recuerda que el video lo puedes ver las veces que sean necesarios. Ahí está en la plataforma para ti. No se borra, no se elimina. Y cualquier duda, pregunta o sugerencia, con toda confianza me puedes mandar un mensajito vía Classroom, vía WhatsApp y yo te voy a estar apoyando. Recuerda que hoy es miércoles. Hoy tenemos nuestra sesión semanal. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Me va a gustar mucho verte ahí. Y recuerda que todas las sesiones son con uniforme o con playera blanca y la cámara siempre debe de estar activa, ¿ok? Para evitar algún tipo de complicación. Espero que se encuentren muy bien. Abríguense mucho porque ahorita está el clima un poquito fresco y espero verlos al ratito, ¿sale? Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Adiós.